Frida y a Diego, vamos a ir a su casita, ¿sí? Vamos a ir a Frida y a Diego. Aquí están, miren. Frida hizo de azul y Diego es el verde. Pero la Frida lo controla. Definitivamente. Dice, ¿por qué me está grabando la mamá? Porque están hermosos, por eso los grabo. Por eso los grabo. No, Frida, no le... No, no, Frida, no, no, no. No seas celosa, Frida. No, Frida. Frida. Dale besito. No, Frida, no. Dale besito. No te enojes, Frida. No les gusta la cámara, pero los quiero captar así cerquita. ¿Dónde andan? Les estoy limpiando su... Su, este... Su jaula. Les acabo de poner su comidita, su aguita y ahorita ya le la ves su... Lo de abajo. Todo eso. Les encantan estas cosas. ¿Cómo se llaman? Millet. Spray millet. Les encanta. Les tengo su corazoncito de Coyacán. Les tengo sus juguetitos. Todo, todo, todo les tengo, pero... Pero la Frida es muy celosa con el Diego. Mírala. Pero son hermosos esos colores. Mira nada más. Qué hermosura de pajaritos tengo yo. Pajaritos bonitos, ¿verdad? Salúdenlos, saluden a todos. Hola. Hola. No, Frida, no seas mala, Frida, por favor. Frida, córtate bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Dónde está mi Diego? Ahí está mi Diego bonito. Qué bonito mi Diego. Mira, qué chulo. Llega la Frida. Qué bonitos pajaritos tengo yo. Dale besito. Ay, qué bonitos besitos. Qué bonitos pajaritos. Pues no le piques, Frida. No le piques, mamacita. Dile, hola, saludos. Estamos en el canal de Lulu's World. Un poquito del mundo de Lulu, ¿verdad? Y ahora estamos presentando nuestros pajaritos del amor. A Diego y a Frida. Sí, mamacita. Qué bonita está. Sí, qué bonitos pajaritos. Estás comiendo. Ok, saludes. Entonces, díganle bye bye. Buenas noches. Ya me van a acabar de poner toda mi jaula en orden. No, Frida, no seas celosa. Frida, tranquila. Pobrecito Diego. Es un caballero. La dejan que coma ella primero. Mira. Ay, Frida, Frida, Frida. Díganles adiós, chicos. Nos vemos. Somos parte del mundo de Lulu porque somos los pajaritos aquí en la casa, ¿vale? Saludes a todos. Saludes, saludes. Bueno, les estoy limpiando su jaula. Una vez. Esto lo hago dos veces a la semana porque me gusta que todo esto esté bien limpio. Este, y esto es para que se bañen aquí. Estos son sus snacks. Su comida que les pongo. Les puse eso. Ya tienen aquí, mira, ya tengo que limpiar ahorita mi mesa. Desinfectarla. Y con estos guantes de cocina es con los que los agarro porque ya tengo bastantes cicatrices donde me han, este, ahí se ve una, donde me han, este, mordido. Tremendos, sí, son tremendos. Bueno, los dejo, chicos. Saludes.